Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención, solo me importas tú Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar juntos todo el día Y reír Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol No hay planos para hoy, mi agenda se perdió Mis pasos seguirán tus pasos al andar De ley te me darás Va a ser tu voluntad Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría Y caminar juntos todo el día Quiero ser tu alegría Y reír Quiero darte mi día Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás Me dice que me ama Cuando escucho llover Cuando escucho llover Me dice que me ama Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar Que quiere conquistarme y alegrar Mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando cuando salgo Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar Mi corazón Mi corazón Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me ama Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Me dice que me busca Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme y alegrar Mi corazón Quiero escucharte Pero no conmigo Mis oídos Y quiero verte Pero no con la mirada Quiero hacerlo Con las fibras De mi corazón Con la esencia De mi ser Quiero escucharte Pero no con mis oídos Y quiero verte Pero no con la mirada Quiero hacerlo Con las fibras De mi corazón Con la esencia De mi ser En mi silencio interno Quiero hallarte Dentro de mi alma Contemplarte En el aposento De mi corazón Quiero verte En mi silencio interno En mi silencio interno Quiero hallarte En mi silencio interno Dentro de mi alma Contemplarte En el aposento De mi corazón Quiero verte Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras Quiero que escuches los gemidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme Con la esencia de mis seres En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte En mi silencio interno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Gracias por ver el video. 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 Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, espérame, espérame. Espérame, luz en mi corazón, espérame. Espérame, luz en mi corazón, espérame, luz en mi corazón, espérame. Amado mío, espérame, de la mañana, te quiero ver. Espérame Como en la plenitud un corazón vacío Un corazón herido Para poder así encontrar Razón para vivir Como en el haber llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer Danzar y florecer Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que No pienso en otra cosa Que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sol Un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Y alzar así su voz Así te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo Por ti mi corazón desmaya Te anhelo yo Te anhelo tanto en la mañana Que no seas tú Que no seas tú Te anhelo tanto en la mañana Ve mi interior Tú lo haces mejor que yo Tal vez ya no esté lo que hiciste en mí Pero aún así Te anhelo tanto en la mañana Pero aún así te puedo encontrar Camina junto a mí Bajo el sol, el cielo y junto al mar No me quiero apartar de tu lado otra vez Aunque baje el sol Te quiero ver Dame tus ojos en tiempo de oscuridad Dame tus manos tan llenas de tu amor Quiero ese corazón que late por mí Que late por mí Que late por mí Cuando empezó Cuando te convertiste en mi hogar Ya no quiero soñar Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero respirar tu perfección Dame tus ojos en tiempo de oscuridad Dame tus manos tan llenas de tu amor Quiero ese corazón que late por mí Dame tus pies para volver a caminar Dame tus pies para volver a caminar Dame tus pies para volver a caminar Dame pasión para buscarte más y más Quiero ese corazón que late por mí Quiero estar en tu interior Quiero estar en tu interior Dame tus manos tan llenas de tu amor Quiero ese corazón que late por mí Quiero estar en tu interior Que late por mí Quiero estar en tu interior Ya no tienes más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Quiero estar contigo Quiero Quiero caminar, Y que tu pureza Quiero estar tan cerca Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza Y que tu pureza pueda pueda yo estar Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero ser contigo Quiero ser contigo ¡Suscríbete! Cuando brille el sol, cuando suple el viento Quiero estar presente, quiero darte mi atención Y al anochecer, hasta en el silencio Quiero estar atento y escuchar así tu voz Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero despertar, ver un mundo nuevo Y en cada momento la jornada disfrutar Quiero al caminar, perder el aliento Viendo la belleza de las cosas que me das Quiero que en mi viaje seas tú el camino Seas el destino y el paisaje alrededor A mi alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero en ti cada momento Quiero en ti confiar Y en tus caminos siempre andar Poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana Para jamás volver atrás Jesús Jesús, eres todo para mí, no falta nada Tu presencia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Eres todo para mí, Jesús Eres todo para mí, Jesús Jesús, mi complemento Fue por mí que pintaste un arco iris Que adornaste el cielo azul Fue por mí Fue por mí que colgaste las estrellas Que formaste el mundo así Fue por mí Fue por mí que la lluvia programaste Para vida poder darme Fue por mí Fue por mí que estaciones inventaste Para el día sin alegrarme Fue por mí que la cruz en tus espaldas Se pintó de carmes Fue por mí que la lluvia programaste Fue por mí que la lluvia programaste Fue por mí que la lluvia programaste Mi amado Dios Mi amado Dios Mi amado Dios Mi amado Dios Fue por mí que viniste aquí a la tierra Fue por mí que la lluvia programaste Y alumbraste con tu luz Fue por mí que tu vida derramaste Fue por mí que tu vida derramaste Y el rescate así pagaste Fue por mí Fue por mí Fue por mí que en el monte del Calvario Te entregaste hasta morir Fue por mí Y yo por ti ¿Qué puedo hacer si tú lo has hecho todo, mi Señor? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Y yo por ti Voy a cuidar el huerto que has plantado en mi interior Daré más fruto de tu amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Yo seré tu voz, tus manos, tu expresión Y seré perfume en medio del dolor Y seré tu melodía, tu canción Seré tu voz y tu canción de amor Quiero ser eco de tu voz Mi amado Dios Mi amado Dios Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti Más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti Más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que el oro es ser tu amigo Más crece por ti Crené a ti Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crené a ti Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Crece más mi amor por ti Entre más estoy contigo y te respiro Más mi amor crece por ti, más te admiro Conocer de tu bondad me ha convencido Más preciado que lo de ser tu amigo Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti Puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin Puedo por siempre estar a tu servicio y no se aproximará A lo que hiciste por mí Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Cada vez que te veo venir Crece más mi amor por ti Cada vez que veo la cruz Crece más mi amor por ti Por encontrarme en el desierto Por revivirme y darme aliento Por darle de beber este sediento Aquí estoy Para amarte Y adorarte Por rescatarme Por rescatarme de la muerte Y por dejarme conocerte Por la esperanza de un día verte Aquí estoy Aquí estoy Para amarte Y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rendido Caigo rindido a tus pies Por olvidar mis transgresiones Y no ponerme condiciones Por aceptarme sin haber razones Aquí estoy para amarte y adorarte Y a tus pies Y a tus pies Y a tus pies Caigo rindido Caigo rindido Y a tus pies Y a tus pies Caigo rindido Caigo rindido A tus pies Caigo rindido La luz del sol Se opaca al compararse Con tu resplandor Tu gran poder Y el brillo de mil soles Lo podrá igualar Tu perfección La fuente más profunda De mi inspiración Nada en la tierra Se comparará Con la belleza Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay expresión Que logre articular Tu gloria Tu esplendor Tu esplendor Mi adoración Intenta con palabras Describir tu amor Eres Jesús Sublime poesía Para mi canción Nada en la tierra Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie como tú Nada en la tierra Nada en la tierra Se comparará Con la belleza De tu majestad Jesús Mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay padres Que me moje la lluvia, que me mire el sol Que me abracen mis hijos, que sienta su amor Y que tenga un amigo cuando débil soy Y que siempre en mis días sepan a canción Que sonría mi esposa siempre al despertar Que en mi mesa se sirva siempre vino el pan Y si un ángel llamara para platicar Un hospedaje en mi casa siempre encontrará No necesito mucho para vivir Solo el ritmo que da tu palabra Tu presencia brillando en mi casa al amanecer Cuando brilla el sol Ahí estás conmigo tú Tienes mi corazón Eres tu el motivo Brilla en mi interior Eres lo que necesito yo Vas conmigo a caminar Que disfrute la vida que me has dado hoy Que te encuentre en las cosas que me traen dolor Y que nunca te olvide cuando el sol se va Y que miren la gente tu expresión tu faz No necesito mucho para vivir Solo el ritmo que da tu palabra Tu presencia brillando en mi casa al amanecer Cuando brilla el sol Ahí estás conmigo tú Y en mi corazón Eres tu el motivo Brilla en mi interior Eres lo que necesito yo Eres lo que necesito yo Eres lo que necesito yo ¡Suscríbete al canal! Más que un concepto Quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean Más que un caminar Más que una forma de crecer Más que una forma de creer Más que un concepto Quiero que seas más que una verdad Más que principios que me rodean Más que un caminar Más que una forma de creer Más que una forma de creer Más que una forma de creer Como luz en las estrellas Más que un caminar Más que una forma de creer Más que una obra de creer Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real Como una luna llena, algo tan natural, como luz en las estrellas Que brille tu gloria sobre mi Señor Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real Como una luna llena, algo tan natural, como luz en las estrellas Que brille tu gloria sobre mi Señor Que brille tu gloria sobre mi Señor Sobre mi Señor Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan Tú eres la razón de cada sueño en mi, eres mi verdad De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar Me he vuelto dependiente de tu corazón y mi alegría Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes donde sea Que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles En las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciar los dos en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escúchame, que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé si te Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a vos en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escúchame, que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé si te Y que sin ti no sé vivir Mi gozo, mi devoción Y que mi mundo da color Quiero anunciarlo a vos en cuello Quiero anunciarlo a vos en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Que tú eres todo lo que anhelo Y que mi mundo da color Y que mi mundo da color Eres todo para mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi gozo y devoción Eres mi gozo y devoción Ella mi mundo da color No quiero verte de lejos No quiero a llorar No quiero oír que pasaste Por otro lugar y que yo no te vi Quiero saberte a mi lado Te quiero sentir Beber tu belleza Y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti Pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo No tengo falta de nada Si tú estás aquí Eres la parte que siempre Busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado Te quiero sentir Beber tu belleza Y llenarme de ti Llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Quiero vivir pegado a ti Pegado aquí contigo Quiero vivir pegado a ti Pegado a ti mi amigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna De donde ahora estoy y hasta el último rincón del mundo No importa la ocasión si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Cuenta conmigo para ir aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir hasta no poder respirar A donde me quieras llevar siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes juntar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo Si tardas de llamar eso ya no me incomoda Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción Mis horas, no importa la ocasión si tú me necesitas Dispuesto estoy a ir y a obedecer Dispuesto estoy a ir y obedecer Cuenta conmigo para ir aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir hasta no poder respirar A donde me quieras llevar siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes juntar en cualquier lugar Conmigo tú puedes juntar en cualquier lugar Cuenta conmigo para ir aunque no vuelva a regresar Cuenta conmigo para ir hasta no poder respirar A donde me quieras llevar siempre en las filas me hallarás Conmigo tú puedes juntar en cualquier lugar Cuenta conmigo Cuenta conmigo